Cena benéfica en Tokio por los damnificados del tsunami fue un éxito. Se pudo recaudar alrededor de 10 mil dólares. La asistencia sobrepasó las expectativas. Fueron más de un centenar de personas las que acudieron a las instalaciones de la Embajada Mexicana para departir una cena show de gala, entre otras sorpresas más a lo largo de la pelada. ¿Qué le pareció esta actividad? Bueno, es una actividad que merecía el apoyo nuestro porque somos parte de esta comunidad y a Dios gracias salió como se esperaba parece. Magnífica, magnífica porque se puede ver, ante todo es una manera de poder agradecer a la Embajada de México, poder presentar este hermoso local, poder hacer un evento de calidad. Se presentaron reconocidos artistas de la escena local, entre ellos se puede mencionar a Charo Untendemuso. Como siempre, haciendo el deleite de los que te escuchan. Arigato, haciendo siempre las cosas con el corazón. El Centro Cultural de Quinto Suyo. Sí, hemos venido aquí a colaborar con un poquito de nuestro arte en este evento de solidaridad con los damnificados de Tohoku. ¿Emotiva esta reunión? Sí, sí, bastante. Más que todo el afán de ayudar, de sentirnos un poco mejor. ¿Le gustan las danzas peruanas? Sí, cómo no, me gusta mucho, muchísimo. El grupo de música folclórica latina AUKIS. Mientras que el buffet estuvo a cargo de la experimentada empresa Star Crew, el mismo que estuvo conformado por un variado menú internacional. En todos los sentidos, la comida, el sabor, el buen servicio, la logística, que como latino en Tokio es mi trabajo por muchos años. Distintos representantes tomaron la palabra para mostrar su público agradecimiento por la solidaridad expresada mediante la nutrida asistencia que colmó el lugar y que no será la última según manifestaron los organizadores del encuentro. Todo por Japón no es una cena, no es una actividad, es un proyecto. Marcela Lamadrid de Matsumura, quien es una de las organizadoras, dijo sentirse muy emocionada de esta gran respuesta y agregó que ella se unió a esta iniciativa que fue generada por la mente y el corazón de Félix Taqueda. Realmente fue, fue todo, comenzó por una llamada del señor Félix Taqueda a su persona, a su servizora y pensamos, bueno, ya empezamos a organizarnos con otra gente. Félix Taqueda, al final de la entrevista, no pudo contener las lágrimas y empezaron a brotar de sus ojos. Tenemos gente de Brasil, tenemos gente de Bolivia, es decir, se ha conseguido algo que le hemos buscado durante tiempo y tú eres testigo de eso, es decir, ¿para qué levantar una bandera si acá no es? Yo creo que el terremoto hizo algo que hay que quitar la desgracia y ver algo. Nos hizo sentir a todos por igual en esta tierra. Esos tres minutos que hemos vivido todos, no hubo diferencia. No estaba el sachó o el dueño de una fábrica, para que me entiendan, ni estaba el trabajador. Estábamos todos y eso es lo que hay que resaltar hoy acá. Y acá lo tienes, todos juntos. Tenemos al señor embajador de Nicaragua, de México, la señora esposa de España, pero todos juntos. ¿Por qué? Porque esos tres minutos significa que Dios está acá. Y eso es lo importante. Cuando Dios quiere y nos hace entender que acá no hay diferencia, en esos tres minutos todos los comprendimos. ¿O quién no tuvo miedo cuando estuvo ese terremoto? Yo lo viví, Ricardo. Ese es bastante. Gracias, Félix. Hicieron una mesa honorífica con distintas esposas de embajadores por diferentes razones. Las asociaciones latinas son las principales organizadoras de este magno evento. Ellas son las que se llevan las palmas del cariño, del entusiasmo, de la dedicación, para hacer realidad este evento en apoyo de los damnificados en el área de Tohoku. La reunión comenzó de acuerdo al programa, es decir, a las seis y treinta de la tarde, y se extendió hasta pasadas las nueve de la noche. Todos se fueron satisfechos de la jornada vivida. En lo que fue otra semana de impacto, en Impacto Semanal, su noticiero nacional. ¡Gracias!